que tenemos de última hora en las calles de la Ciudad de México, Eric Lascando, buenos días. Te saludo con gusto Enrique, muy buenos días, la explosión al interior de un domicilio marcado con el número 411 en la avenida Patriotismo y en la colonia San Pedro de los Pinos ha llegado una cantidad importante de elementos de protección civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, personal de la Fiscalía y bomberos, es que aparentemente desde muy temprano se registró esta explosión, no hay personas lesionadas, únicamente dos de los habitantes por crisis nerviosa han sido valorados en el lugar, los daños estructurales al interior también de la fachada número 409, continúan trabajando los servicios de emergencia, Enrique la información que tenemos. Muy bien Eric, muchas gracias.